Es importante que aprendas a leer la factura del servicio de energía eléctrica para que así puedas llevar un control de tu consumo y tu pago. Aquí te explicamos cómo. ¿Qué es la factura del servicio? De alumbrado público, que básicamente es un concepto que cobran los municipios y que esa, a través de un convenio, lo factura y lo recauda. Adicionalmente, la factura de energía se puede ver afectada por algunos servicios que nuestros clientes piden, que se llaman ESA en Casa o el programa Somos. Cuando se adquieren servicios o se adquieren bienes para ser pagados a través de la factura, esos bienes y servicios se cobran y se facturan a través del servicio del residuo de la luz. Y hay otro gran grupo de clientes usuarios donde a través de la factura se liquida el servicio de aseo. Técnicamente se llama facturación conjunta. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención. ¡Esa energía que transforma!